Así que quiero hablar de los fármacos, porque nosotros debemos ser uno de los países, yo creo que el de Latinoamérica o el de Sudamérica, que obviamente más farmacias tiene, y que además consuma la cantidad de antidepresivos tremendo, porque además hay tráfico de antidepresivos en nuestro país, o sea, incluso entre nosotros, entre los familiares, o sea, la mamá, la hija, de repente los primos, los tíos, oye, ¿sabes quién? Se me acabó el rabotril, toma para acá, yo te paso. La papilla va a dormir, sí. Pero el fármaco lo que hace es tapar un síntoma, pero igual no está arreglando el tema de fondo, que es tu alimentación, que es el trastorno de ansiedad, o sea, tú puedes estar tomando fármaco, que te puede bajar un poco la ansiedad, pero seguir alimentándote, comiendo azúcar, chocolate, poniéndole todo lo que tengáis, digamos. O sea, es el gran problema. Claro, o duermes, no, yo duermo súper bien, porque la pastillita te juro es fantástica, duermo como regla, ¿y por qué no estás durmiendo? ¿Sabes por qué es tan grave eso que cuenta Martín y tan cierto? Porque lo que aprendemos nosotros los médicos en la universidad, no aprendemos de salud, aprendemos de enfermedades, identificar las enfermedades, somos expertos en identificar y diagnosticar, y somos expertos también en dar un paquete farmacológico asociado a esa enfermedad, que te dice, bueno, toma el fármaco, ya te identificamos la enfermedad, tu etiqueta es diabetes tipo 2, por lo tanto eso va de la mano con este trío de fármacos. Entonces, eso te quita completamente la herramienta del paciente para que haga alguna gestión por su cuerpo, porque él dice, yo soy crónico, y su vida ahora es diabético, y no, y no es así. Va a ser diabético, hasta que él quiera ser diabético, hasta que no aparezca una información que le diga, ¿podemos revertir la recencia de insulina? Por supuesto que sí. Por eso que ahora, cuando se descubrió que cuando hacían la operación de la manga, se cortaba la diabetes, que fue una novedad, ¿te acuerdas? Claro. Y yo tengo a una amiga, pero, que era diabética, le hicieron la operación de la manga, se cortó la diabetes, bajó de peso, pero además tuvo que cambiar su alimentación, porque si esa mujer vuelve a alimentarse como se seguía alimentando, va a volver a ser diabética igual. Así es. Y es por eso que los fármacos son, para el tema de resistencia a insulina, clásico, ¿cierto? Tú vas al médico y te va a decir, algunos exámenes, te diagnostica resistencia a insulina, y eso va de la mano generalmente en Chile con metformina, ¿cierto? La metformina de 500, 850. ¿Y qué pasa? Que la metformina va a hacer que la resistencia de tus células musculares y adiposas disminuya y la insulina actúe, pero no está haciendo nada con lo que lo generó. Sí que es igual, entonces, claro, vaya a la nutricionista, vas y te dice, coma algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Un yogur light, un pan de pita, un jamón de pavo, alimentos procesados. Volvemos a caer en la misma trampa, porque los alimentos procesados, por muy light sean, son tóxicos para nosotros. Entonces ya no es solamente que el fármaco me va a aliviar, porque para yo poder revertir la resistencia a insulina, requiero al menos, de esto que puse yo, siete cambios de hábitos de estilo de vida. Uno de ellos es la administración del fármaco, transitoriamente, mientras hago el cambio. Mientras hago el cambio, perfecto, te ayuda. Exacto, me ayuda. Y luego, ¿y qué como? Bueno, ¿y qué como? Cosas naturales. Efectivamente. No procesadas. Y ojo, y no sacar las azúcares buenas. Claro. Las azúcares buenas son necesarias, pero lo importante es el qué como, cierto mundo de las plantas completamente. ¿Y cuánto? Poco. Poco. Porque lo que requiero es poco. Y eso también es un tema social, cultural, donde nosotros desde chiquitito a mí me servía, no acuerdo, me llamaba, con baranda. Amor. Ahora yo ahí, doctor, tengo un tema. Yo creo que también un autocastigo, porque estamos relacionando mucho las enfermedades con algo absolutamente interno, emocional, más espiritual, no solamente la parte física, ¿no? Pero cuando también la gente se autocastiga, a veces no come. Al revés. ¿Viste? Y dejan de comer. Y ahí empiezan otros desequilibrios, como bulimia, anorexia, que también son tremendos. Son los tonos alimentarios súper complicados, pero eso tiene una raíz mucho más neuropsiquiátrica y que es otro tema más complejo que cómo yo me privo y empiezo finalmente a colocar la imagen mía por sobre mi bienestar. Y también tiene que ver con un tema de inconsciencia. Porque lamentablemente en nuestra vida somos inconscientes, pero tenemos una gran potencialidad de ser conscientes si es que vivimos algunas prácticas diarias que no nos han enseñado y que jamás nos van a enseñar. Como la respiración. Como la respiración, por ejemplo, que son gratis, son ubicuas, lo puedes hacer en cualquier momento, pero que no nos van a enseñar a eso. ¿Por qué no nos van a enseñar a eso? Porque eso te da herramientas para que tú logres decidir por ti.